¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, sí! ¡A tambal, a tambal! ¡De distancia! ¡Sí, tambal, sí, tambal! ¡Vacá! ¡Arriba, arriba, vamos! ¡Bien, arquero, bien! ¡Lo que hablamos! ¡Lo que hablamos! ¡Dale, Cata, subí! ¡Dona, dona! ¡Dona, Cata! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Cata, subí! ¡Cata, subí! ¡Cero a cero! ¡Vamos de vuelta! ¡Cata! ¡El dos! ¡Cero a cero! ¡Otra vez! ¡Las chus! ¡Qué bonita! ¡Cero a cero! ¡Otra vez! ¡Las chus! ¡Las chus! ¡Las chus! ¡Las chus! ¡Las chus! ¡Las chus! ¡Ahí está bien, ahí viene! ¡Las chus! ¡Nos dejen patear! ¡Bien! 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 ¡Tan mal! ¡Vamos ahora! ¡Tan mal! ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Hacelo vos! ¡Hacelo vos! ¡No! ¡El lateral! ¡El lateral! ¡Esa! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Bien corrido! ¡Pelota! ¡Pelota! ¡Bien! 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 No se cierren la barrera. Dos atrás. Dos atrás. Dos. Cambio, pues. No, el nueve. No está mi nueve. Dos. Dos. Ah. Cuéntate, cadena. Acá, acá. Acá, acá. Cuéntate, cadena. Acá, acá. Cuéntate, cadena. Cuéntate, cadena. El lateral, lo hace el lateral Descansa un poco Déjalo a alguien Pero corre todo hace Abajo, abajo, abajo Tranquilos Pelota, por ti Alza, alza Alza, alza Bien, bien, bien Bien, bien, bien Sigue, sigue Sigue, sigue Fue el negro, digo Abajo, Jossi, dale Cambio, juez Salud, hombre Y nosotros apretamos, vamos Al menos que pueda Llega con él Dale, juegue Tiene pechera Dale Luzi Fue, fue Fue ¿Puedo decirlo solo? ¿Puedo decirlo solo? Vení más atrás Soltana, Jossi Bien ahí Bien, bien, bien Tienes que bajar Quiero Quiero Y acá No mires ahí Bien, bien, bien Tienes que bajar Tienes que bajar Tienes que bajar ¿Quién va a jugar? ¿Quién va a jugar? ¡Ranguilos! Chelo Mueves él ¿Está? Vamos con uno arriba No con dos Descansame y avisame Así, más ordenado Jueguen ahora Y sáquenla No, boludo Dale Vamos, vamos, vamos Juárez y Thiago Van por los extremos Ahí Eso, lo ayuda Dale Vamos, vamos, vamos Sacala Sifau, sifau, sifau Sifau, sifau Esa De repente Bien alquero Bacamos, eh Dale con el pie Eso, muy bien Muy bien Excelente Buena, Luisa Buena, buena, buena Vamos, vamos Adelante la pelota Adelante ¿Qué se pone uno ahí? Eso, métanse al arco Esa, Joseph Buena, Luca Buena, Luca Ordenense, ordenense Vos sos el cinco, hermano Vení acá Vos sos el cinco No te vayas a pasear nadie Ahí Ayudale un poco a Luca En el medio Si te vas Vos queda un hueco enorme Ahí, mirá Dame vuelta Dame vuelta Piso, piso Igual es Thiago Tienen que ir y volver Ir y volver Eso, yo soy Quedate Vos quedate también De distancia Arriba, arquero Arriba, arquero Buena, buena Ármese de vuelta Hay que patear al arco Ahí, ahí, ahí Dale, dale Dale, dale Dale, dale Arco, arco, arco Ay, la conchada Detrá Dale Dale, dale, dale Arriba, ahí Arriba, ahí Arriba Luca Arriba Luca ¡Galo! 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 ¡Iago ir y volver después! ¡Dale! 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 ¡Gelo! ¡Gelo! ¡Vamos Luca! ¡Bien arriba! ¡Dale! ¡Dale! ¡Vamos ahí! ¡Vamos Blas! ¡Vamos Blas! ¡Vamos Blas! ¡Llegale! ¡Llegale Juárez! ¡Llegale! 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 ¡Dale Tiago! ¡Dale un foul! Cambio juez Cambio juez Cambio por favor Vení capo Escuchá, vas ganando, no te vas a pasear allá Esta es tu banda Tenés que volver Bien capo Bien Bien, bien, bien Es tuya Joseph, mirá la pelota Bueno, al corner, al corner Al corner Al corner Andá tu lugar Joder, vos no lo haces, andá a tu lugar Marcas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Corre! ¡Dale, cabane! ¡Metete en el área! ¡Metete ahí! ¡Ahí está! ¡Bien, Joseph! ¡Excelente! ¡Bien, bien, bien! ¡Era patear ahí! ¡Dale, dale! ¡Joseph! ¡Ahí! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Buenas, Lucas! ¡Buenas! ¡Buenas, Lucas! ¡Buenas! ¡Largo, Chino! ¡Largo! 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 ¡Vamos! ¡Buenas, buenas, buenas! ¡Buenas, buenas! ¡Vamos! ¡Andá! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Que lo empata a la otra! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Fuerte! 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 ¡Arriba a nosotros! ¡Nino, saquenla! ¡Sáquenla! ¡Sáquenla! ¡Argo! Nos armamos de vuelta. Bien, bien, bien. ¡Barrélo! 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 ¡Blaz! ¡Blaz! ¡Buena, buena! ¡Vámonos! ¡Hey, comete! ¡Muévete! Tranquilos, tranquilos ¿Cuánto queda? Uno ¡Batiago, Batiago, dale! ¡La sacá de ahí! ¡Sácale de ahí! ¡Batiago, Batiago, 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 Batiago! ¡Batiago, Batiago, Batiago, Batiago! ¡Batiago, Batiago, Batiago, Batiago! ¡Batiago, Batiago! Esa, esa ¡Muy bien! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Dale, dale, que queda una! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Nueve, nueve! ¡Vos vení acá! ¡Andá a marcar allá! ¡Metele adentro el área! ¡Metele adentro! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Bien, Joseph! ¡Legares! ¡Fuera, buena, buena! ¡Está solo! ¡Ajuela, arriba! ¡Fuera! ¡Bien, bien! ¡Arteno! ¡Así, así! ¡Negro! ¡Bien, Chacho! ¡Bien! ¡No terminó! ¡No terminó! ¡Simon! ¡No terminó! ¿Terminó? ¿Tenés la bolsa? ¡Bien, negro! ¡El último esfuerzo! ¡Vamos! ¡Listo, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¿Qué queda grabando? ¡Ven! 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 ¿Cuándo se ven? ¿Qué onda se ven? ¿Partida entero? ¡Sí! ¡Ey! ¡Ey! ¿Grabá en la burlesa? ¿Está muy bien? ¡No! ¿Está muy bien? Sí ¡No! ¿Está muy bien? ¡Ah! 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 ¿Está muy bien? ¿Está muy bien? ¡Ay! ¡Aguén! ¡Está muy bien! ¡Vamos! ¡Cállou! ¡Mi querida! ¡Buenas! Gracias. Colabando. Esa era la en Zandona. Porque le queda al negro. De la mano de amarillo le queda al negro. Seguí corriendo y le quedó bien. Era... Por él. день. Agarré por colarra. Al perderla. Volpeo y vea esta gente. Me van a decir. Sí. Por colarra. Estás bien para seguir corriendo? No, primero te lo ves. Bueno, para eso vas a tener... ¿Cuándo viene? ¿A el pozo? ¿Cuándo? No. Cuatro o uno. No, mejor yo. El de acá de allá, cuando sea amarillo o no, tiene molgada la ampulosa que tiene la ampulosa. ¿Eso está pegando? La próxima que lo vea, que viene la ampulita amarilla. ¿Vos no vas a pegar por eso? No sé si vas a pegar, pero no vas a pegar por eso. Y puede lastimar. Y en una dada, en la boca, al pobreza, en el que se va a dar una ampulosa. No, con varilla alguna, porque si no, lo vamos a comprar. Amarilla, como para pegarse más grande. Si no, no se va a tomar. Una le perdonan. No, no se le pasa a lo que viene. Gracias. Ahora quieren hacer un archivo de ese. Ah, cambiaron el archivo, bueno. Paten igual. Si. Si, ¿se escucha lo que habla o no? Si. Como era dicho, me mandaba a salir. ¿Está el fotógrafo por allá? Dale, dale, jugá. Acá no está claro. Igual yo no me sabía que estaba. Ah, está bien. Ahí, ahí. Ahí, ahí. Ahí se viene. Ahí se viene. Ahí va. Ahí va, ahí va. No, no, salí vos, salí vos. Está, está, está. Subo. Bien, 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 bien. Apreta un poco, ahora sí. Apreta, yo sé. Pero mirá atrás. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Tranquilo, tranquilo. Bolíva, bolíva, bolíva. ¡Esa! ¡Esa! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Mirá, chaval, mirá, chaval! ¡Mirá, chaval, mirá, chaval! ¡Sigue, sigue! ¡Cata, volvé! ¡Cata, volvé! ¡Cata, volvé! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Cata, la espalda nunca más! ¡No, Dani! ¡Bien! ¡Apreta, apretá, apretá! ¡Apreta, apretá, Joseph! ¡Apreta! ¡Cuidado acá atrás! ¡Esa! ¡Sale, sale, sale! ¡No se desarmen! ¡No se desarmen! ¡Ahí va! ¡Ale, dale, dale! ¡Ale, dale! ¡Ale, dale! ¡Bien, Lector! ¡Bien! ¡Bien, lector! ¡Bien! ¡Acompáñá, Joseph! ¡Acompáñá! ¡La vara baja! Armamos otra vez Armamos de vuelta ¡Esa! ¡Otra vez! ¡Pasala! ¡Buena, arrepiento! ¡Eso era gol! ¡Vení Joseph! ¡De atrás, para acá! ¡Joseph! ¡Ahí, mirá! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Esa! ¡Fuerte! ¡Fuerte la huele! ¡Fuerte! ¡Cubra, cubra, cubra! ¡Sí, seguí Joseph! ¡Seguí, seguí! ¡Es tuyo, dale! ¡Ah! ¡Joseph! ¡Dani, bomba, retrasado! ¡Corre! ¡Joseph! ¡Dani, jugamos retrasado, viejo! ¡Estás ganando por tres! ¡Chau! 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 ¡Esa! ¡Chau! 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 ¡ sacalo, sacalo, dale ahí ahí va ahí afuera ahí, ahí, ahí solo me da de vuelta seguimos, seguimos seguimos, dale seguimos, dale solo, está solo, mirá tenés luz ay cuidado 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 metete adentro del arco hermano llama esa es llama bien la maté alcio, alcio, alcio buena arriba 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 se pero puede ser hasta los dos juntos no, pero caí lo agarró bien ahí no le me falta entrar ayuda no ¡Vamos! ¡Bien, bies! ¡ON ir Biar! ¡Si! ¡Si! ¡Bien, bien! Acá somos todos iguales ¡Ven, ven, ven! ¡Va! ¡Va! ¡Pero cuando vas, sacan de abajo boludo! esa, ahí lo haces tranquilo Joseph que te dije era el pase era el pase bajá Joseph, callate y bajá vamos esta nada de luvir Joseph una más ahí quedan dos para, 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 tranquilo con todo corre Joseph excelente dejálo hacer al lateral dejáselo hacer a él nosotros vamos cambio juez un poco más atrasado más arriba más arriba más arriba más arriba más arriba más arriba para que ni a tu compañero te salga vamos 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 que la baja dale tranquilo tranquilo ir a buscar a él en la baja vos te viste a buscar vamos por ahí está quiero a mi 9 de vuelta quiero a mi 9 de vuelta sacate el miedo que tengas bien bien, bien, bien eso es el que está más más preciso ok cambio juez un último esfuerzo hacerme dos goles y te tengo que sacar dale bien, bien, bien hacerme un gol y no te saco hacerme un gol y no te saco tenés un minuto si, si, si armá la barrera Alexo bien, seguro con cada una no va a fallar no, 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 no vení, vení ya te hay vos dale, dale dale, dale dale, dale dale no te escuché no te escuché dale culpa mía dale no lo dices tranquilo culpa mía dale, dale dale vamos, vamos vamos bien, mira dale vale vale dale 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 sacala 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 complicarse al pedo sacala, sacala ya está sacala cambio juez juez dale 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 más de cinco dale Siempre, Dolato Buscalo a Luca Dale, dale Buscalo a Luca Buscalo a Luca Siempre, pelotazo Bien, Chame ¡Bien! ¡Bien, Chame, Chame Bien, bien, bien Escuchá, tenemos que correr Dale, dale, dale Dale, dale No camines, correte, dije Patea el arco o pasala, boludo No, no, no hagan por ni bien Bien, bien, ahí está Vamos, Chame, ganamos, Chame, ganamos Vamos, Chame, ahí Dale Mati, dale, despierto, dale, dale, dale Gata Sáquela, sáquela, sáquela Eso, vamos Sabés que lo encontrás Armate, armate de vuelta Andá, andá, cuarga, andá, andá Listo Gata, sacá vos Salí vos Boleá Dejalo bolear a la Gata un minuto Quiero ver Vos también, Blas Rápido, buscalo a Luca Aprovechenlo ahora, dale Excelente Gata Vos vas a sacar Excelente Volvemos Luca, quedate, quedate, quedate Quedate, dona Salí rápido, Donato Esa Volve, Cata, volve Hacela rápido, Mati Abajo, abajo, abajo Marcada atrás, eh Marcada atrás, Marcada atrás Mati, vos también, dale Ahí, vamos, vamos Bueno, bueno, bueno Eso es FAO, güey Eso es FAO, güey Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue Sigue, sigue Sigue, vaya No, chuta eso, palo, güey No, chuta eso Tampal ¿A dónde vas? Vos tenés que hacer la bronca ¿Cómo puede ser? Estamos atacando el amarillo ¿Cómo puede ser? Dejá que le pegue en un minuto Quedate acá Vamos, vamos, vamos Vení Juárez, abrite, abrite Dale, andá, caray, caray, caray Bien, Cata, bien Excelente, Arco No me hagan los cambios No me hagan los cambios No empecemos hace tiempo No hay que adicionar, eh Toda Listo, juez Manilla, manilla Jugaron todos, ¿no? No hay que decir Dale, dale, nosotras, nosotras, dale, dale Gracias Pelota Vení, la pelota Gracias Vení, Aguito, más adelante Vení Ahí está, ahí está Pégale fuerte, sacala Sipa, vamos Soltala, soltala Despertate Esa, vamos, está mal Esa, vamos, está mal Sigue, sigue Mira la tapa, mira la tapa Ay, tiene igual, tiene igual Tranquilo Bien, vamos Hacé la, hace la cata Se va Se va, se va, se va Vení, vení, Lucas Vení, vení, bien alta Más rápido, más rápido Esa, no le tengas miedo, vamos Tranquilo, pasala atrás, mirá Bien, bien, bien jugado Así Pará, pará, quedate acá Chami, quedate acá Ya 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 No sabía jugar Ay, verdad Claro, re cagaron, boludo Salí rápido, Dorato Salí rápido, eh Vení, Lucas, vení, vení, vení Vení más arriba Dale, sacá el pelotazo, Mati Eso, ahí, dale Apunta al medio, Mati Apunta más al medio Chama, ¿estás cansado? Agárrame a este Sin FAO, sin FAO, dale Eso Tranquilo, bien, bien Pero pasala a la próxima Hey, bajá ¿Qué haces ahí? ¿De qué jugás, Chino? ¿Qué haces ahí, dale? Dale, dale, dale ¿Me dejás acá? Ahí Sin FAO, sin FAO, Dorato Sacarla, nada más Está bien, está bien ¿Alguien está cansado? ¿Vos? Bueno, quedate entonces Andá, andá, Chino Andá, andá, andá Tiago, Tiago, por afuera Bien, 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 bien Sin FAO, sin FAO Bien Sáquela, sáquela de ahí Vale, andá, Tiago, andá Corre, corre Esa Sigue, sigue, sigue Solo, vamos Corre, Tiago, corre No, 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 no Cambio, corre Cambio, corre Vamos Míjate, sigue Vale Vamos No, 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 no Pueda ¡Venga! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Armese! ¡Dale! ¡Luca vos quedate, quedate! Si no se van todos, quedate vos ¡Quedate! ¡Luca! ¡Vistete adentro! ¡Rafi! ¡Rafi! ¡Suscríbete! Escuchame Está fresco ¡Corre! ¡Y marcá! ¡Dale! ¡Esa! ¡Vamos! ¡Damos de vuelta! ¡Movete! 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 ¡Cata! ¡Cata! ¡Mirai! ¡Dale! 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Dale! ¡Dale! ¡Gol! 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 me traes el aspeago, anda se la ven ¡Fuego! ¿Aca se las foto? no si que es lo que es eso mi tío me ven que hago abriste, venís acá venís acá, venís acá no hay ganas, dale ¡Miralo! 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 ¡Mirro! ¡Miralo! 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 ¡Te salvaste hermano! ¡Te salvaste! Me salvaste. Esperamos, esperamos. Vamos, dale. Ya vamos solos, ¿eh? Tranquilos. 0-2 arriba. Tranquilos. Tiago, Tiago, por afuera. Tiago, por afuera. Anda, Tiago, anda. Así no va, ¿eh? Vos quédate allá. Marcamos, dale. Esa, vamos. Vamos. Está solo, ¿eh? Es tu gol, es tu gol. Dale. Gol. Tranquilo. Tranquilo, ya está. Uno arriba. Todos abajo. Listo. Listo. Hasta ahí, ustedes dos. Ey. Aiza, dale. ¿De qué jugás? Dale. Vení acá. Dale, metéle, Lexor. Dale, vená. Buenísima, también. Cuidado acá, ahí, mirá. Tenés una ahí, dale. Listo. ¿Qué pasa, Javi? ¿Cómo va esto? Opa, bien, bien. Vamos bien. ¿Venimos bien? Sí, ocho algo, ¿no? ¿Cómo vamos? ¿Arriba ustedes? Sí, obvio. Arriba es más efectivo siempre. ¡Corre, dale! Bien, 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 bien. Bajamos todos. Eh, tan mal. Arriba, bándesela. Baja, arriba, arriba. Ey, ¿qué haces ahí arriba? ¿Qué haces ahí arriba? Bajá. Tan mal. Tan mal. Está solo, mirálo. Otro más, otro más. Dale. Ay, tan mal. ¡Vamos! 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 Son 10 partidos y ya ganamos uno. ¡Vamos! Ahí voy. Se ha saltado. Sí, sí.